Dios te dice hoy, hijo, a mi lado todo es posible, confía que algo maravilloso sucederá. Hijo, dame unos minutos, quiero decirte algo muy importante, entrégame tus problemas y abre tus brazos para recibir los planes de bien que tengo para tu vida. Hijo, dame unos minutos, recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no cambiará. Todas mis promesas permanecerán y mi voluntad es bendecirte, porque para mí todas las cosas son posibles. Soy tu Padre celestial, creador del cielo y la tierra, y en mí todo es posible. Hoy permíteme actuar en tu vida y obrar en cada área, en la salud, en el trabajo, en tu familia. He visto tu fe, y cómo te has aferrado a tu fe con sinceridad, y has venido a mí con humildad. Hijo, hoy quiero liberarte de todos los obstáculos de tu vida, porque soy tu Padre celestial y estoy contigo. He venido a liberar tu mente, tu alma y tu espíritu. Confía en mi palabra y en mis promesas. Yo abriré puertas de bendición que nunca imaginaste. He visto cómo mantienes un corazón receptivo a escuchar mi palabra todos los días. Ten claro que tu futuro siempre está en mis manos, y que yo tengo el poder para transformar toda situación en tu contra. Confía, pues estoy sanando tu alma y tu corazón de todo error y falta. Eres libre de todo pecado, y mi voluntad es bendecirte enormemente. Las puertas que yo abro son oportunidades para que veas cómo se cumple cada una de mis promesas. Pues yo he dicho que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hijo, repite, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hijo mío, delante de ti te he abierto una puerta. He puesto la senda de la bendición. Pues muchas cosas buenas tengo para ti. Escucha mi palabra y no abandones tu fe. Si decides buscarme en oración y vas por la senda de mi bendición, encontrarás amor, paz y gozo. No lo dudes nunca, no vayas por el camino equivocado. Estoy aquí con los brazos abiertos. Reposa en mi presencia. Si estás agotado de tus luchas, yo te ayudaré a recobrar las fuerzas y a curar tus heridas. Mi deseo, como tu padre, es que en la vida te vaya bien.